La segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Amén, gloria a Dios. La segunda venida de Cristo, todo ojo le verá, así que sus ojos lo verán. Cristo viene muy pronto. Le hablas a mi hermano John Dinksy, para mí es un privilegio saludarle junto con mi esposa Idalia. Estamos en el último tema de esta serie, Idalia. Así es, amigos, sí, es una tristeza, pero vamos a compartir en futuros proyectos, ¿verdad? Porque es una belleza, es una bendición poder trabajar en uno, de mano a mano, hombro a hombro. Y a través de esta serie, la segunda venida, todo ojo le verá, definitivamente nos ha inspirado, nos ha motivado a ser fiel a Dios. Porque Él es fiel, Él promete y Él cumple. Es Dios de Palabra, ¿verdad? Amén. Así que le alabamos a Dios por eso. Tenemos en esta hora, un tema de la Palabra de Dios, que lleva por título, todo ojo le verá. Estamos anticipando una gran bendición de Dios en este tema, porque hemos pedido la bendición de Dios. Amén. Amén. El orador durante esta hora es el rector de la Universidad de Montemorelos, es el pastor, profesor Ismael Castillo. Así es, amigos. El tema todo ojo le verá. Pero antes de continuar, deseamos invitar a nuestro compañero en la predicación del Evangelio, al pastor Jorge Soria, quien es el director de los ministerios hispanos de la Unión del Pacífico en los Estados Unidos, que se aproxime acá y tenga la oración para poder dar inicio a esta hora. Muy bien, pastor, si nos acompaña, queremos presentarle al pastor Jorge Soria, uno de los oradores de esta serie, La Segunda Venida, todo ojo le verá. Pastor, fue muy interesante escuchar el mensaje. Mencionó que usted también estudió en esta universidad, la Universidad de Montemorelos. ¿Cuál ha sido su impresión? Parece que todavía le queda algún cariño por esta universidad. Después de cinco años atrás, creo que fue muy bueno. Ha sido muy buena, la impresión es siempre maravillosa porque hay un cambio tremendo. Los amigos siguen siendo los mismos, sin embargo, la familia, nuevos estudiantes, nuevos profesores, nueva universidad en sí, los edificios, pero la impresión es que es la misma escuela. Hola. Amén. Bueno, yo, desde el tiempo que he pasado aquí, yo puedo decir que es una universidad que recomendamos, así que debe informarse acerca de la Universidad de Montemorelos. Bueno, queremos dedicar el tiempo para el mensaje que mencionando ahora, ¿cuál es el título de la ofrenda musical que pronto vamos a escuchar? Bueno, el coro Handel va a interpretar, Oh, qué esperanza, que es el himno, lema de esta serie. La segunda venida, todo ojo le verá. Muy bien, vamos a pedir a todos en presente que se coloquen en pie. Estamos aquí, gracias, y aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo, queremos que nos acompañen. Queremos que Dios nos bendiga durante esta hora con un mensaje del cielo, un mensaje de la palabra de Dios. Pastor Soria, si por favor nos ayuda con la oración. Eterno Padre, siempre con ese gozo, esa alegría de poder decir que te amamos y que al pasar un sábado en este lugar, en esta tierra, lo hemos sentido sabiendo que tú has estado con nosotros, tu Espíritu Santo, tus ángeles. No tenemos que invitarte porque esta es tu casa y tú has venido ya, tú estás con nosotros. Simplemente reclamamos las promesas de continuar siendo bendecidos por tu presencia. Bendice tu iglesia, bendice a aquellos que hay personas que escucharán el mensaje. Quiero orar en este momento por este programa tan especial, por toda la institución de 3ABN, que por muchas partes del mundo puede dirigirse a través de los cables, de la televisión, del internet, hablando de que Cristo viene pronto. Bendice también a esta institución, la Universidad de Montemorelos, donde habrán muchos desafíos. Pero tu bendición continúe con cada uno de los profesores, de los alumnos, de las familias y que todos puedan continuar siempre alabándote y entregándose a ti por lo que en sí, sabiendo que vienes pronto. Oro también por nuestro gran amigo, rector, profesor Ismael Castillo, que al hablar tu palabra en este momento pueda llegar a cada uno de nosotros. Él tiene un mensaje para tu iglesia, para todos aquí reunidos, que podamos solamente escucharte, podamos hacer decisiones de entregarnos a ti y continuar viviendo hasta que tú vengas. Lo pedimos todo, oh Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Alabado sea Dios. Amén. 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 La bondad de su mirada. Yo, bueno, lo único que espero ver es el rostro de Jesús, sus ojos y poder decir, hasta aquí Dios me ayudó y gracias a Él estoy aquí. Pronunciando mi nombre para que yo vaya a su encuentro. A mí me gustaría contemplar su rostro, sus ojos en especial. A mí me gustaría ver su rostro. Quiero verlo. Es a Jesús en las nubes, con los ángeles tocando las trompetas. Yo creo que en su mirada, en la expresión que Él traiga, en la expresión de su cara. Yo quiero saber cómo es su voz. Quisiera verlo primero, cómo es físicamente y cómo nos recibe. Me gustaría ver su gloria y cómo Él da la bienvenida a sus hijos. Bueno, pienso que además de cuando Cristo venga a ver su gloria y majestad, lo primero que voy a voltear a ver son sus manos. Yo pienso que es el color del Cristo, las ropas que va a traer Cristo. Esto va a ser algo que va a traernos nuestros ojos. Yo creo que en su sonrisa, una sonrisa de felicidad. Yo creo que va a ser única, diferente a todas las que hemos visto. Voy a ver su cara, su rostro, su rostro de alegría, contento de que viene por cada uno de nosotros. Lo primero que quisiera ver son sus manos, su estatura. En esa mirada compasiva y llena de amor que ninguna otra persona ha tenido jamás. Me fijaría en su rostro y en su túnica blanca. Yo creo que sería en la gloria que Él lleva, la luz que irradia de su sed. Pues siempre me imaginé cómo sería el rostro de Cristo. Entonces, no sé, me imagino un rostro amable y feliz y no sé, me gustaría ver eso la verdad. La luz y su cara. Vamos a abrir nuestra Biblia. Lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 7. Apocalipsis 1, 7. He aquí, que viene con las nubes. Me emociona mucho leer la frase que sigue. Y todo ojo le verá. ¿Cómo podría mirarse y escucharse la noticia de este gran acontecimiento alrededor del mundo? ¿Estamos vivos? ¿No? ¿Estamos vivos? Lo que estamos viendo aquí es una luz muy grande, que se acercan más y más. No sabemos lo que es o lo que está pasando, pero la gente está empezando a dejar sus casas debido a esto. We believe it is a meteorite, but no one has confirmed anything at the moment. Whatever this thing is, it is hastily approaching, getting larger and larger, and it is getting here, fast. ¿Qué aquí necesitamos? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Nos están viendo a todos los medios de gobierno, de Norte, España, donde ya tienen una rostro. ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Nos están esperando ahora? No nos están esperando. ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Nos están viendo? ¿No se están viendo en este momento? ¿Se está en muchos de los de los de los demás? Los astrónomos dicen que esto no es un meteorito, pero entonces ¿qué es esto? Es un espectáculo increíble. Entonces, les invito a venir con nosotros y nos vamos a darles más y más de más información. Las personas están preocupadas. El caos está implantado en las ruas. Y yo estoy recibiendo nuevas informaciones. Yo estoy recibiendo nuevas informaciones que aquí en Río de Janeiro las tumbas están abriendo, sin explicación ninguna. Y las personas cada vez más desesperadas en las ruas. Algo muy extraño está pasando. En todo el mundo está confirmado que esto lo estamos viendo. Lo que me están informando es hacer una promesa, una profecía bíblica que dice que todo ojo le verá. Y pues es verdad, todo mundo lo está viendo. Esperamos poder tenerles más informes acerca de esto. Todo ojo le verá. Todo oído lo escuchará. Todo oído lo escucharán. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Hay más de 300 referencias a la próxima venida de Cristo en el Nuevo Testamento. De esas, Juan el discípulo amado hace referencia a la promesa fundamental, cuando nuestro Señor comenzó sus últimas instrucciones diciendo, digamos todos juntos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan, el discípulo amado, también hace una referencia a este evento en su primera carta. Cuando escribió, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, hemos pasado una semana hermosa. Yo venía todas las noches y escuchaba y realmente quería que se siguieran predicando. No quería salir de aquí, qué hermosa semana, reafirmando nuestro nombre, Adventistas. En una alianza con el Ministerio del Canal de los Tres Ángeles, Tres ABN Latino, hemos recibido una gran bendición. ¿No les parece? Una gran bendición. Por eso, desde la Universidad de Montemorelos, desde esta hermosa iglesia, saludamos a todo el auditorio de Tres ABN. También, a través de los canales 70 y 71 y 270 de Cablevisión, saludamos a la región. A otros hermanos que quieren estar aquí, pero están postrados, enfermos, los saludamos también. Y un saludo a toda la iglesia aquí reunida. Esta es una universidad adventista. Prepara profesionales para el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Serán ustedes jóvenes profesionales exitosos. Eso queremos. Pero no olviden que esperamos a Cristo. No olviden que hay otra escuela que los reclama como suyos. La escuela del más allá. La escuela de Cristo. Y regresando a Juan, el discípulo amado, y las referencias que él hace de la segunda venida de Cristo, quiero decirles que en el libro de Apocalipsis, hace 23 referencias a la segunda venida de Cristo. Ya sabemos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y habla de la segunda venida de Cristo. Por eso el título, Apocalipsis. Así comienza con esa palabra, Apocalipsis, en el idioma original en que se escribió el texto. Y la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, abrir la cortina, descorrer el velo, abrir el telón. Sí, abrir el telón me gusta mucho para ver en la plataforma una obra, la majestuosa obra que titulamos la venida de nuestro Señor. Ese es el Apocalipsis. A mí me gusta pensar en el Apocalipsis como una novela de amor, dramática. Y con un final como el que nos gusta. Ya saben cuáles son los finales que nos gusta. Y así vivieron muy felices. Pero en este caso es para siempre. Vivieron felices eternamente. Y miren, en los primeros 18 capítulos se presenta un noviazgo tempestuoso entre Cristo y la iglesia. Un noviazgo de va y ven. A veces la novia está muy cerca. Otras veces se aleja y a veces se aleja mucho. Seducida por otro pretendiente. Finalmente, en el capítulo 19, Cristo y la iglesia se casan. Después de 18 capítulos muy tempestuosos, finalmente se casan. Son las bodas del Cordero, dice el capítulo 19. El informe de Juan dice que la esposa se ha preparado. Entonces, en el capítulo 20, se nos informa que se van de luna de miel al cielo por mil años. Mil años de luna de miel entre Cristo y la iglesia. La semana pasada tuve que ir a Tampico a un evento de educación. Y el sábado muy temprano le pedí a alguien que me llevara a un hotel que está en Ciudad Madero, a la orilla del mar ahí. Pues ahí tuve una luna de miel de tres días con mi esposa. Tres días apenas. Pero no lo olvidamos. ¿Se imaginan mil años? Mil años. Después del capítulo 19 de las bodas del Cordero. Mil años al cielo. Y entonces, en los capítulos 21 y 22, regresan a una tierra renovada a establecer definitivamente su hogar. Con la seguridad de que no habrá nunca más, nunca más, por toda la eternidad no habrá otro pretendiente. Jamás se levantará el mal. Jamás viviremos con Cristo por la eternidad. Vamos a regresar a nuestro versículo. Apocalipsis 1.7 Apenas terminando el saludo a la iglesia en el versículo 6. En el versículo 7, Juan presenta el tema de todo su libro. Su confianza en el glorioso retorno de Cristo. Sí, en el último libro de la Biblia se descorre el velo. Le voy a decir las referencias. El tiempo está cerca una vez. Ustedes descubrenlas en su lectura del libro de Apocalipsis a partir de ahora. El tiempo no será más una vez. En la gran plataforma apocalíptica, como si fuera una voz en off, se escucha cuatro veces, cuatro veces, vengo pronto. Hay dos referencias relacionadas a un juicio justo. Otras dos referencias relacionadas con la batalla final, con la promesa de que Cristo será el vencedor. Y miren, que en este marco del gran conflicto ha habido y habrá muchas batallas. Es una gran guerra que con la introducción del pecado nos ha afligido. Desde la fragmentación del primer hogar en el mismo Edén hasta hoy, cobrando muchas vidas. Ha traído a esta guerra mucho sufrimiento. Estamos secuestrados en este territorio enemigo en el que Satanás convirtió la creación de Dios. Nosotros enfrentamos crisis y ya lo saben, uno nunca sabe cuándo enfrentará la siguiente crisis. Una llamada telefónica y enfrentamos una crisis. Los resultados de un análisis clínico, una derrapada con el carro, volteretas dentro del vehículo hacia abajo en la carretera, una embestida a una motocicleta. Todos recordamos el día que el cáncer tomó los apellidos de nuestra familia y el nombre de un ser que amamos. Todas estas como bombas que han golpeado nuestra familia. Pero ahí en esas circunstancias también testificamos que Cristo ha sido vencedor y que ha cumplido su palabra cuando dijo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está con nosotros y salimos vencedores como anticipo de su victoria en la batalla final la cual Juan llama el Armagedón. En otras de las referencias aquí en Apocalipsis a la segunda venida de Cristo hay una ilustración en la cual Cristo aparece como viniendo con una hoz con una hoz instrumento de cosecha para destacar al gran sembrador universal y habiendo plantado su semilla aquí en la tierra y habiéndola regado con su sangre viene ahora a recoger su fruto. En palabras del mismo Juan cuando se refiere a estos hechos de la sombra y de la siembra y el cultivo él dice en su evangelio hablando de la siembra y aquel verbo se hizo carne y hablando del momento cuando regó la semilla con su sangre anotó Jesús dijo en la cruz consumado es todo ojo le verá ¿cómo le veremos? ¿cómo le veremos? ¿cómo les gustaría verlo? ¿en qué se van a fijar cuando lo tengan enfrente ¿en qué? o cuando lo vean aparecer en una nube como la mitad de la palma de la mano se va a ir acercando y se va a hacer cada vez más luminosa en qué se van a fijar vamos a entrar a la plataforma apocalíptica a la hermosa escena de una visión de su venida les invito a abrir su biblia en Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 11 al 16 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre me encanta que trae uniforme ya ven que los que los que juegan en los estadios que son populares tienen sus camisetas tienen su nombre en su muslo tienen el número y la gente va y compra las camisetas con el nombre y se las pone y paga ochocientos mil pesos quien sabe cien euros por una que diga messi bueno cuánto quieres pagar por esa túnica que a la altura del muslo dice rey de reyes y señor de señores que maravillosa descripción en esta referencia de la segunda venida lo primero que destaca de este pasaje es el versículo 11 el cielo abierto cielo abierto se abre el telón cielo abierto que hay después del azul que vemos cielo abierto que privilegio sentarnos en primera fila frente a la palabra de Dios en primera fila quiero señalar algunas cosas de esta descripción primeramente tres símbolos tres símbolos primero versículo 11 un caballo blanco no tengo que abundar en explicar semejante imagen de conquista y de victoria un caballo blanco segundo símbolo versículo 13 vestido de una ropa teñida en sangre tratándose de una escena de victoria porque cuando recién comienza el apocalipsis en el capítulo 5 cuando hay un rollo en la mano del que está sentado en el trono y que aparentemente tiene escrita dentro del rollo la herencia de los santos y no se encontraba a nadie que fuera digno de tomar el libro y de desatar sus sellos y de recoger la herencia en el capítulo 5 Juan dice que él lloraba mucho entonces uno de los ancianos lo tocó en el hombro y dijo ya no llores ya hemos encontrado a quien al león de la tribu de Judá y donde está allá me dijiste el león de la tribu de Judá y lo que estoy viendo es un cordero como inmolado si cuando apocalipsis comienza el cordero está como inmolado pero aquí tratándose de una escena de victoria todavía el conquistador muestra en sus vestiduras la sangre de los enemigos vencidos porque es una escena de victoria el tercer símbolo está en el versículo 15 una espada aguda es decir un conquistador bien armado y como dije tres símbolos cargados de significado el caballo blanco victoria ropa teñida en sangre los rastros de un combate la espada aguda autoridad así así que en este capítulo 19 en esta descripción de la segunda venida de Cristo tres símbolos pero ahora quiero que vean tres títulos de para Cristo en la victoria final tres títulos versículo 11 a ver si encuentran el primer título lo encontraron fiel y verdadero es decir vamos a decirlo en una palabra integridad integridad tan necesaria en el ejercicio del liderazgo tan necesaria en el liderazgo estudiantil en el liderazgo en el salón de clases en el liderazgo en el hogar en el liderazgo en las carreras en el liderazgo en el trabajo en el liderazgo en la rectoía en el liderazgo en el liderazgo en la región en nuestro mundo tan agobiado por los escándalos que garantía incorporarnos a un reino con un gobernante fiel y verdadero como les gusta para las próximas elecciones un gobernante fiel y verdadero que título segundo título versículo 13 el otro nombre lo encontraron lo encontraron en sus biblias cuál es el otro nombre el verbo de Dios una clara referencia a la palabra activa de Dios y Dios se hizo carne la palabra encarnada es Jesucristo cuando Juan el discípulo amado se dio cuenta que entre las iglesias circulaba la herejía de que Jesús no había sido un ser divino decidió escribir el evangelio una defensa de la divinidad de Jesús el evangelio de Juan y desde la primera frase no quiso ocultar cuál iba a ser el tema de su libro y escribió en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y entonces aquí hace referencia al verbo de Dios una clara referencia a la palabra activa de Dios que había traído los mundos a la existencia y ahora trae a la amada tierra a la reconciliación eterna es como si Dios Cristo que fue el el creador cuando dijo sea la luz y fue la luz y cuando él venga sea la eternidad con mis hijos y será la eternidad con sus hijos por eso es el verbo de Dios tercer título versículo 16 lo encontraron es uno que nos encanta no todas las despedidas de sábado lo decimos aquí nos encanta ese título Rey de Reyes y Señor de Señores la garantía de un gobierno ordenado por encima de cualquier otro por encima de los más elevados pensamientos humanos así que tenemos tres símbolos tres nombres en esta descripción y ahora tres acciones tres acciones la primera versículo 11 la encontraron y con justicia que cosa juzga y pelea saben que saben que queridos amigos que nos miran en cualquier parte del mundo que bueno que nos atiende un Dios justo proactivo garantizando que el peleará por nosotros segunda acción versículo 15 le encontraron herirá herirá a las naciones que acción porque Cristo Cristo está por encima de toda la geopolítica por encima de todas las acciones de invasión por encima de la triste problemática de los refugiados de los asilados de los perseguidos herirá a las naciones y la acción número tres ahí también en el versículo 15 regirá con vara de hierro con estas tres acciones podemos decir podemos decir porque él con justicia juzga podemos decir finalmente cuando Cristo venga adiós a la impunidad con la acción con que va a herir a las naciones podemos decir cuando él aparezca adiós a la arrogancia y con la acción de que va a regir con barra de hierro podemos decir cuando él aparezca adiós al abuso no les gustaría vivir en un país así adiós a la impunidad adiós a la arrogancia adiós al abuso qué descripción la próxima venida de Cristo así como está en este trozo del apocalipsis está enmarcada de esta manera yo dije tres símbolos tres nombres y tres acciones son nueve cosas en esta descripción ahí están nueve cosas uno victoria es decir si van a pintar un cuadro de la segunda venida de Cristo hay nueve elementos victoria combate autoridad integridad discurso gobierno adiós a la impunidad adiós a la arrogancia adiós al abuso por eso queremos que Cristo venga hoy queremos vivir así hemos estado secuestrados por miles de años la humanidad ha sufrido seguimos sufriendo queremos que Cristo venga entre fines de 1700 y principios de 1800 en todo el mundo se levantó un movimiento para estudiar las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo estaba profetizado en el libro de Daniel que así iba a ocurrir que iba a aumentar el conocimiento de la profecía del tiempo del fin y así ocurrió incluso con un sacerdote en el país de Chile Manuel Lacunza que escribió la venida del Mesías en gloria y majestad en 60 lugares del mundo a fines de 1700 y 1800 un renovado interés en la segunda venida de Cristo ha llegado el tiempo todo ojo le verá a través de la televisión hay eventos que son muy vistos en el mundo muy vistos por ejemplo el Super Bowl en el 2014 tuvo una audiencia de 111 millones de espectadores es uno de los más vistos se pueden imaginar más o menos la población mexicana todas mirando en la televisión un evento bueno 100 millones de personas lo verán y porque 111 millones de personas lo verán el costo de un comercial de 30 segundos costaba 4 millones de dólares ahí me dicen si quieren anunciar cuando Cristo venga todo ojo le verá pero el evento de año nuevo en China fue visto por 750 millones de personas nomás con que los chinos lo ven con eso tienen pero se vio en todo el mundo sin embargo la copa del mundo de fútbol es el evento que más se mira con una audiencia en diferentes momentos que abarca escuchen bien la mitad de la población mundial todo ojo le verá Jesús lo había anunciado de esta manera entonces escuchen bien las personas que nos miran por la televisión en toda la región muy interesadas en la segunda venida de Cristo escuchen bien Jesús dijo entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo o mirar o mirad allá está no lo creáis así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre que nadie nos engañe entonces también dijo Jesús para que nadie nos engañe entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro que no los engañen queridos amigos que nadie nos engaña a nosotros todo ojo le verá ser un acontecimiento como el relampa todos van a mirar todos vamos a mirar en todos los cementerios del mundo todos los oídos lo oirán así todo ojo le verá san pablo lo dice escribiendo a los cristianos de tesalónica por lo cual os decimos esto en palabras del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero no es maravilloso todo ojo le verá todos estaremos sanos vigorosos todas las familias volverán a estar completas no es este un tiempo apropiado para dedicar nuestras vidas a dios para renovar nuestra esperanza el libro de apocalipsis nos presenta en los capítulos veintiuno y veintidós frases extraordinarias para cuando cristo establezca definitivamente su hogar vean apocalipsis capítulo veintiuno y el versículo tres y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y el morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios vean el versículo cinco y el que estaba sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas y el me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas el apocalipsis no es un libro sellado no es un libro misterioso es la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus hijos las cosas que deben suceder pronto ahí está la cadena la cadena del anuncio la cadena de la profecía la cadena para que todos estemos enterados así comienza el libro de apocalipsis todos tenemos familiares sepultados y todos leemos en la carta primera de los tesalonicenses y todos esperamos ese gran momento pero vean que más dice en el capítulo 21 versículo 9 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un gran monte a un grande monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios tenía un muro grande dice el versículo 12 y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte otras tres al sur tres más y al occidente las otras tres y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles la ciudad se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisoprazo el undécimo jacinto el duodécimo amatista que les parece que las doce puertas eran doce perlas que les parece esta descripción y dice no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán no habrá más lágrima ni dolor ni clamor porque las primeras cosas son pasadas todo ojo le verá no quisiéramos en esta tarde al terminar este esta hermosa semana este magno evento de recordar la segunda venida de Cristo no quisieran ustedes también dedicarse a Dios no quieren dedicarse a Dios dedicarse a la gran esperanza la gran esperanza nada de lo que ofrece el mundo es superior a lo que Cristo ofrece y queremos estar cuando Él aparezca gritaremos este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará cuántos quisieran estar para ese gran momento quieren manifestarlo poniéndose en pie ahí donde están queridos amigos en sus hogares pónganse en pie vamos a levantar nuestros corazones y muy pronto levantaremos nuestras manos y veremos a nuestro Señor Jesucristo que Él nos bendiga a todos que Él nos bendiga CC por Antarctica Films Argentina